hola gentecilla estoy aquí soy sin master con un nuevo vídeo y si por qué no todos en algún momento hemos jugado a esto y si no ha jugado a esto es demasiado joven vale tardes hemos pasado solamente haciendo clics aquí pero ahora me ha pasado no me ha pasado tiró a bill y claro he dicho que no por qué no vale creo que ahora si ahora soy mucho más bajo me he pasado no porque sí porque he podido harry potter y va a subir el precio personal es el tiempo pero no me no me deja jugarlo en mi ordenador por alguna razón no me deja jugar tengo que terminar por tantos el sniper este el barrio si tengo muchas cosas que terminarlo sé tengo que seguir con harry potter dejar el corte como va super lento así que así que puedo subir puedo subir bien el happy wish que hacemos el no sé mucho no es un poco Así os dejaré en el... ¿Cómo se llama? Ahí, se me ha olvidado La descripción, coche Estoy concentrado, vale, déjame Os dejaré en la descripción un enlace a un canal Que es un canal compartido Con unos amigos, en el cual subimos PDI2, básicamente Son misiones de PDI2 variadas Por eso tenemos dos vídeos, pero bueno Ya subiremos más, no os preocupéis Pero siempre, siempre, siempre Con la máscara de la unicornia Y si alguno de vosotros Tiene PDI2 Quizá podría jugar con nosotros, no sé Puedo preguntar, a ver Si lo queréis Siempre hay que hacer con suscriptores Es lo mejor ¡NORL! Que otra vez, que otra vez Ah, sí F2 ¡NORL! ¡Dios, que he hecho! ¡NORL! Vale, ahora Es que Como tengo el ordenador extra, vale No sé el ordenador del ordenador Si no tengo Tengo el teclado Y alámbrico Y no tiene las F1, F2, etcétera Por lo tanto no puedo ir a reiniciar sin más Malita dyslexia Madre mía Esa es cuando oler realmente, ¿no? No sé Madre mía Se me va, se me va, se me va Yo antes era buenísimo jugando a esto, tío En serio Lo bueno que era antes Y mira Me aburrí, ¿eh? Y mentía En lo que es la búsqueda negro En la rampita de allá arriba a la derecha Todo el rato era Salía PUN Otra vez de adentro Salía PUN Otra vez para adentro Salía PUN Otra vez para adentro Salía PUN Otra vez para adentro Vale No subas más Perfecto El tiro va a ir máximo 75 mil Sure Yep Madre mía Oh 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 Lo mejor es que tenía que descargarme desde internet Porque en el Windows 7 no está Madre mía Eso no lo habéis creído, ¿eh? Madre mía Me encanta cuando ocurre Esos son puntitos extra gratuitos ¡Jo! A veces ocurre un montón de veces Si a veces ¡Sí! Motor potenciado Mal Venga, yo intenté hacer todas las misiones Nunca he hecho todas las misiones, la verdad Así que ¡Casi! ¡Norl! ¡Ay, no! ¡Punto! ¡Ay! ¡Alco! ¡Ay! Ah, lo siento si me callo, eso estoy un poquito con el centro. ¡Ole! No me acuerdo como lo hacía. Por arriba, estoy recuperando mi toque, nooo, justo se han desmejado los toques, madre mía, ¡eh! Eso os ha gustado. Uy, casi, madre mía, que potencia, que habilidad, ahí vamos a ir todos mojando brancas, por eso. ¡Nor! Era la primera bola, ¿eh? Era solo la primera bola. Espera, ¿estoy repitiendo bola? ¡Sí! Madre mía, eso os ha gustado. Estoy repitiendo bola y todo. Es que sí. Es que venga, vamos, 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 vamos. Dame puntitos. Si alguno se aburre y quiere jugar, por favor, jugad enviando una cápsula de soportación. Madre mía, qué recuerdos que tardes jugar, cosita. Subo ya un vídeo solitario, pero no se juega. ¿A que subo un vídeo de dos caminos? Venga, si este vídeo llega a 6, no, 7 likes, subo dos caminos. Me vais a ver rajear muuuuucho aviso. Si os gusta verme rajear, dadle a like, en serio. Yo con el bus caminos... Va a ser hora de grabar un día que esté solo, cuando me andas molestando. ¡Uy! Millón y medio, venga. Uy, casi. Madre mía, ¿eh? Sin hacerlo. Madre mía, ¿eh? Sin hacerlo. Madre mía. que poder tener que habilidad es que es que es que si es que mirad 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 que estoy haciendo sin hacer nada pero os ha gustado se nota que se recupera un poco así que esto mentía va haciendo va a conseguir puntos todo el rato no está veis ya tenía aquí que falla no tiene una petición de bola 2 millones de hijos son unos 15 millones o así creo venga que tengo que meterlo en la rampa no me caguen esto es en la rampa mi niño la bolita no quiere entrar a la rampa esa rampa no era pero vale no tío los motores se me están desmejorando no odio cuando pasa eso yo no puedo hacer nada en serio bueno pues esto es todo si es un como parece un persia no me dejaba jugarlo el port royal no podía lo cumplí por 75 centímetros están italianos no sé qué tal no sé qué no sé cuántos no os preocupéis ya volveré con el portal 2 y el sniper boss warrior que los tengo ahí y si consiguiera que el liguebleños me fuera sin lag quizás subiera un vídeo haciendo el idiota con mis amigos y punto pero bueno tengo ganas de grabar happy will pero tengo más ganas de ir a tomar el postre de la cena venga chicos en el siguiente vídeo adiós adiós